Voy a cruzar la frontera Voy a buscar a Dolores Ella juró que sería la dueña de mis amores Voy a cruzar la frontera Voy a buscar a Dolores Hace tres días que se fue sus padres se la llevaron Ay, qué tristeza me dio cuando llegaba al río Bravo Hace tres días que se fue sus padres se la llevaron Un retrato ella me dio aquí lo traigo en el pecho en el pecho Cada vez que yo lo miro lloro, suspiro y lo beso Un retrato ella me dio aquí lo traigo en el pecho en el pecho voy a cruzar voy a cruzar la frontera la cita se está llegando De Reinosal escribí debe de estarme esperando voy a cruzar la frontera la cita se está llegando voy a cruzar la frontera y estoy arriba del vol Ya voy con rumbo a Macalén para buscar a mi amor después le sigo contando porque ya se arranca el vol que no le de pena de hablar de su problema con la próstata usted y todos los que tenemos próstata estamos expuestos a los mismos problemas y difusión de la próstata aunque de diferente manera hay severidad si hay tratamientos para el cabello porque no para la próstata si hay remedios para el resfrío porque no para la próstata si hay remedios para el estómago porque no para la próstata bueno los laboratorios mayón ignora el hecho que los hombres tenemos próstata y que la próstata se inflama y causa problemas múltiples que si se descuidan pueden venir serias complicaciones e inclusive el terrible cáncer de la próstata tiene problemas para orinar se levanta varias veces y lo único que logra es dolor y desesperación para eso le ofrecemos el efectivo tratamiento para la próstata y se llama prostein y se piden llamando al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 y no le de pena que todos los hombres tenemos próstata y para eso tenemos prostein pida prostein a laboratorios mayo líderes del producto natural por más de 60 años háblenos háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 para nuestros amigos de la república mexicana pueden solicitar prostein llamándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 prostein es un producto que le garantizan los laboratorios mayo de los ángeles california y si solicita prostein a través de nuestra línea de internet tendrá un 25% de descuento automáticamente visítenos en mayolabs.com y además escuchará el programa de los laboratorios mayo a la hora que usted guste háblenos o visítenos en nuestra página de internet señores pido permiso pa' cantar en la sierra lo que le pasó a un troquero en la sierra de solquillo al cruzar la guardarraya de Coahuila y Nuevo León una muy hermosa joven el troquero levantó le pregunta por su nombre y que qué rumbo llevaba vengo a ver a mi familia que ya espera mi llegada cuando pases esas lomas manejas muy con cuidado hay curvas muy peligrosas no te vaya a pasar algo no te vaya ves aquellas lucecitas que se divisan allá es el rancho de mis padres que allí me voy a bajar acércate aquí a mi lado pa' darte una acariciada cuando venga de regreso te levanto de pasada a los tres o cuatro días el troquero regresó se detuvo en aquel rancho y por ella preguntó señor pa' se lepa adentro déjeme explicarle yo esa joven que usted busca hace un año que murió hace un año en estas fechas en esas curvas chico se alcanzó a salir del carro y un poquito caminó desde entonces se aparece pero ya sin esperanza haciendo siempre el intento de llegar aquí a su casa ya con esta me despido esta es una historia cierta esto le pasó a un troquero que le dio raya una muerta ya tenemos en laboratorios mayo el producto de moringa de la india un producto que viene ayudando a múltiples enfermedades como los altos niveles de azúcar en la sangre incrementa las defensas a lo natural y promueve la estructura celular del cuerpo controla en forma natural los niveles de colesterol cérico y reduce la aparición de líneas finas y promueve el funcionamiento del hígado y riñón y embellece la piel la moringa que le ofrecen los laboratorios mayo está formulada con los estándares de calidad y cosechada en la india con los climas adecuados para su efectividad la moringa de la india que le ofrecen los laboratorios mayo la reciben en dos frascos de 60 cápsulas cada uno de 500 miligramos y le cuestan 44 dólares en 95 centavos más el envío la moringa de laboratorios mayo al tomarla le brinda una buena digestión actúa como antioxidante le proporciona un sistema circulatorio saludable y es un desinflamatorio que le produce al tomarla una sensación de bienestar general la moringa de la india se pide hablándonos al 1-800-545-099-99 1-800-545-099-99 en la república mexicana puede marcar el 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 o bien visitándonos en nuestra página de internet mayolabs.com donde escuchará el programa de laboratorios mayo la moringa de la india la recibe bajo el sello de garantía de los laboratorios mayo de los ángeles california por el amor a mi madre voy a dejar la parranda aunque me digan cobarde a mi no me importa nada mi madrecita llorando me dice que ya no tome la vida se está acabando y temo que me abandone adiós adiós botellas de vino adiós mujeres alegres adiós todos mis amigos adiós los falsos quereres por el amor a mi madre haré cualquier sacrificio antes de que sea muy tarde voy a quitarme del vicio sé que no soy un cualquiera si aún me vive mi madre si no yo ahorita anduviera como la pluma en el aire adiós botellas adiós 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 la ley adiós todos mis amigos adiós los falsos quereres adiós 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 los relámpagos del norte la canción es por el amor por el amor a mi madre faltando cuantos muchos para las seis son ya las cinco y ya quince minutos cinco y quince la hora exacta déjeme decirle buenos días a juan delgado de beckersfield por acá en california maría torres de center texas le saludamos agradeciéndole el llamado a quien saludamos jorge villegas de bonita california le decimos buenos días rito vargas de cícero en el estado de Illinois también le saludamos y le decimos gracias a quien en esta mañana maría elena garcía de delano california a quien le saludamos agradeciéndole el llamado telefónico enrique aguirre de chicago oigan le saludamos y a blas cruz de bandera texas también le decimos muy pero muy buenos días hay días y hay noches pero para la mujer que ha entrado en la difícil edad de la menopausia los días son terribles y las noches interminables pero ahora en forma natural usted puede controlarse más y salir adelante con menoplas de laboratorios mayo cápsulas y té menoplas es su mejor ayuda para la menopausia y que en forma natural sin hormonas ni nada que le parezca usted es usted otra vez la sustancia principal en menoplas la simifuga es usada en alemania por más de 40 años y con mucho éxito y por mucha gente viene en frasco de 60 cápsulas y de 60 dosis de té que combinados le ayudarán a hacerle frente a los rigores del cambio de la vida su primer tratamiento solo le cuesta 39.95 más gastos de envío menoplas es recomendado para personas que sufren de síntomas menopáusicos como son ataques de calor la sudoración nocturna los problemas al dormir los cambios de ánimo la falta de deseo sexual y la resequedad vaginal menoplas no provoca ninguno de los efectos que produce la terapia de reemplazo hormonal como aumento de peso y el dolor de los senos pida hoy mismo el tratamiento menoplas de laboratorios mayo de los ángeles california hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 y tan pronto lo reciba tómelo tal como lo dicen las instrucciones y verá que su cambio de vida no tiene que ser tan drástico ni tiene por qué sufrir esos calores y desvelos que solo le sacan de quicio a usted y a los que le rodean nuestros teléfonos están a sus órdenes de día y de noche 1-800-545-0999 1-800-545-0999 menoplas es para aliviar desde los primeros síntomas de la menopausia si lo recomiendan los laboratorios mayo de los ángeles california tiene que ser bueno 1-800-545-0999 a nuestros amigos de la república mexicana pueden solicitar menoplas hablándonos sin costo para usted al 0-1-800-0-2 6-5-7-8-9 menoplas lo recibe bajo el sello de garantía de los laboratorios mayo de los ángeles california soliciten el día de hoy menoplas de laboratorios mayo así es claro que sí bueno pues háblenos háblenos nuestros teléfonos como siempre a sus órdenes las 24 horas radica usted en la república mexicana marca el 0-1-800-0-2-6-5-7-8-9 en la unión americana tenemos el 1-800-545-0999 estamos a sus órdenes las 24 horas si no me quieres no importa por ti no voy a llorar si ahora tú me desprecias mañana otro amor vendrá mi corazón vive alegre y mi cuenta se dará tu amor ya no me interesa no quiero ni tu amistad yo no merezco tu amor yo me merezco algo más porque eres muy poca cosa y eso siempre lo serás eras mi gran ilusión pero ya hoy no eres nada lo nuestro se terminó tu imagen ya está borrada y solo eres para mí una aventura pasada tu amor ya no me interesa no quiero ni tu amistad yo no merezco tu amor yo me merezco algo más porque eres porque eres muy poca cosa y eso siempre lo serás eres mi gran ilusión pero ya hoy no eres nada lo nuestro se terminó lo nuestro se terminó tu imagen ya está borrada y solo eres para mí una aventura pasada les saludan les saludan amparo e inelda las hilguerillas para decirles aquí donde canta el gallo está laboratorios mayo y mayo se escribe como gallo l l o laboratorios mayo laboratorios mayo sinónimo de confianza ahora los laboratorios mayo de los ángeles california le ofrecen lo más nuevo que hemos agregado a nuestro catálogo y estamos hablando de omega 3 son tantas las personas que cada vez más buscan métodos para mejorar su calidad de vida omega 3 se considera esencial por ser tan importante para su salud y funcionamiento de su organismo omega 3 de laboratorios mayo actúa como un poderoso antiinflamatorio funciona impidiendo la obstrucción de los vasos sanguíneos el llamado colesterol malo reduce los triglicéridos y la presión arterial controla su diabetes derrames cerebrales asma, colitis y declinación mental omega 3 ha tenido tanto éxito hoy en día especialmente en las personas de la tercera edad omega 3 de laboratorios mayo se pide hablándonos al 1-800-545-099-99 1-800-545-099-99 en la república mexicana se pide hablándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 o bien visitándonos en nuestra página de internet mayolabs.com omega 3 de laboratorios mayo es elaborado del mejor aceite que se extrae de los peces de aguas profundas como la sardina salmón y bacalao y las reciben en una presentación de dos frascos de 60 cápsulas cada uno de mil miligramos y le cuestan 49 dólares 95 centavos más el envío háblenos el día de hoy y empiece a tomar omega 3 de laboratorios mayo háblenos al 1-800-545-099-99 1-800-545-099-99 en la república mexicana puede llamarnos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 omega 3 de laboratorios mayo lo recibe bajo el sello de garantía de laboratorios mayo de los ángeles california y ya no llores corazón no seas cobarde ay que no ves lo que me haces padecer ya no llores corazón que ya es muy tarde pues a los dos nos tocó la de perder ahora quieres con tu llanto regresarme de aquel camino que tú misma me enseñaste en el vaso tú pusiste ese veneno aquel veneno que para mí preparaste yo me muero tú me pierdes para siempre y te quedas en el mundo a navegar ten cuidado y está bien y no respales más no seas tonta no te dejes engañar en mi niño ahí te dejo mi retrato en el tienes en el tienes el cariño que pedí cuando crezcas le platitas en su padre más no le digas que me traicionaste a mí en mi tumba por la cruz que yo quería que sea negra no la quiero de color porque negra todo el tiempo fue suerte mujer traidora ahí te dejo mi perdón los salvajes de chihuahua y eso fue la canción de la negra oiga la negra cruz a las 5 y 26 minutos la hora exacta déjeme decirle buenos días a homero muro de san marcos por acá en california florencio garcía de chicago le decimos gracias por su llamado telefónico graciela montoya de ventura california a esteban nava de forward en el estado de texas javier rosas de en hankton kansas le hacemos llegar el saludo y a quien le saludamos javier maldonado de soledad california a quien le saludamos y le decimos gracias mil por su llamado telefónico uno de nuestros productos de más venta es erectus plus más de un millón de personas que lo han tomado no se pueden equivocar es usted una de las personas que padecen de impotencia sexual ya sea por la edad el tabaco el alcohol o alguna enfermedad como el diabetes no se preocupe porque ya tenemos la solución a su problema y se llama erectus plus y se lo ofrece en laboratorios mayo de los ángeles california con solo una cápsula 45 minutos después de tomarla le garantizamos 36 horas de erección firmes y duraderas no contiene químicos ni efectos secundarios es 100% natural erectus plus lo pueden tomar personas de 19 a 90 años que quieran mejorar su potencia sexual así tengan diabetes alta presión colesterol o tiroides es un producto que se los garantizan los laboratorios mayo de los ángeles california erectus plus lo han tomado actores como jorge reinoso haz de esos momentos íntimos los más duraderos y los más placenteros yo jorge reinoso te lo recomiendo y así como jorge reinoso lo han tomado el actor de cine alfredo gutiérrez el turco erectus plus quiere sonreírle nuevamente a la vida 36 horas es un producto 100% natural es un producto exclusivo de los laboratorios mayo erectus plus se lo recomienda ampliamente alfredo gutiérrez el turco tómenlo y además el actor de telenovelas flavio piniche hola que tal amigos para mi es un placer poderles recomendar un producto 100% natural de laboratorios mayo erectus plus para que usted pase 36 horas de placer o un fin de semana en compañía de su esposa o de su amiga o de su amante inolvidable no falla es bueno se lo recomiendo sea usted una de las miles y miles de personas que se han favorecido con esta maravillosa cápsula que se llama erectus plus solicítela a usted el día de hoy la tenemos en frasco de dos presentaciones de 5 y 10 cápsulas nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 para nuestros amigos de la república mexicana pueden solicitar erectus plus hablándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 y no se olviden que tenemos nuestra página de internet mayolabs.com y al hacer su compra por este medio recibirá un 25% de descuento además escuchará los programas de laboratorios mayo pida erectus plus el día de hoy no más al pisar y al gas rugía el motor alterado impecable su pintura de todo bien equipado no más hablar le faltaba aquel hermoso camarón que tú estuviera bien montado Cuando se pasaba en él Era la envidia del barrio Nunca pensé que yo a mi hijo La muerte le había comprado Solo tenía quince años Esa nena no toman los coros Cuando lo vi en su camaro Yo le veía a los olos Mi pollo no tenía rumos Y yo quería que volara Un domingo en la mañana Todo parece alegría De pronto me comunican Lo que jamás pensaría En un accidente vio Junior estaba sin vida Tal vez yo tuve la culpa Por darle todo en la vida No quería que le faltara Lo que ese don lo tenía Si Dios nos mandó Si no los dio pa' que se las ponía Las cosas tienen su tiempo Y Dios lo lleve temprano Por querer tanto a los hijos Algunos padres fallamos En lugar de darles todo Porque no los preparamos Solo tenía quince años Se le notaba en los coros Cuando lo vi en su camaro Yo le veía a los olos Mi pollo no tenía rumos Y yo quería que volara Muy bien, ahí tienen a los terribles del norte La canción es Le compré la muerte a mi hijo Oiga, le escucharon claro A través del programa internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Déjeme decir buenos días Armando Torres de Anaheim, California Les saludamos a Epifanio Betancourt De Bellwood, Illinois A quien le saludamos en esta mañana A Elpidio Flores de Porn One M, California También le saludamos A Lisette Cázares Nos sintoniza en Westminster Por acá en California También le decimos buenos días A Bernardo Aguilar de Willards, North Carolina Le hacemos llegar nuestro saludo el día de hoy Y a Armando Osorio de Crisland, California También le saludamos Les decimos muy pero muy buenos días Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Tiene en su línea de productos De calidad y confianza La maravilla del cartílago de tiburón El producto natural Indicado para el tratamiento Del cáncer de mama Pulmón Colon Páncreas Páncreas Próstata Cerebro Ovarios Estómago Y esófago Y déjeme decirle que a diferencia de otras marcas baratas del cartílago de tiburón El proceso de elaboración de nuestro cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Es delicado y minucioso Y en este proceso se mantiene activa la proteína Que es el complemento activo que destruye los tumores cancerosos En el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Se logra obtener un polvo más fino que el talco para bebé Logrando así un producto de máxima absorción La cual es ideal para que el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Sea lo mejor, lo más efectivo para su salud Desde el primer momento en que empiece a tomarlo Ordeno hoy mismo el tratamiento del cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Háblenos Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas Para usted que nos sintoniza en la Unión Americana Puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Puede llamarnos al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 Y si hace su compra en línea Tendrá un descuento del 25% Y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo Háblenos o visítenos en nuestra página de internet MayoLabs.com Y pida el día de hoy El cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Ay, 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 en la noche callada Para que si oígame esto Amame mucho, que así amo yo 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 No creas que porque canto Tengo el corazón alegre Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Yo quiero formar contigo El nido de mis amores Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Yo soy como el pobre, sí, sí Ay, sí, ay, no Yo soy como el pobre, sí, sí, sí Que cuando canta, se muere Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Muy bien, ahí tienen a mi compadre Mundo Miranda La canción es El Cisne Oiga, faltando solamente ya cuántos minutos Faltando 20 minutos para las 6 de la mañana Les saludamos, les decimos buenos días Déjenme saludarle a Juventina Rosas de Greenfield por acá en California A Felipe Rosales de Monroe, Luisiana Le hacemos llegar nuestro saludo en esta mañana A Jesús Cortés de Glendale Heights Acá en el estado de Illinois También le saludamos A Naum Pérez de Garden Grove, California Alfredo Santander de Margate, Florida Le decimos buenos días Y a Adrián Ortega de Brooklyn, Nueva York Claro que también le saludamos Le agradecemos el llamado telefónico Déjenme platicarles, déjenme decirles que tenemos algo de mucho interés para usted Y claro, regresamos Ahora Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Le ofrecen un tratamiento para conservar la juventud de su cutis A base de ingredientes naturales Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Tienen su línea de productos de calidad y confianza El tratamiento de vitamina A Que consta de la crema placenta con colágeno Y la crema con vitamina A Déjenme decirles que con el pasar de los años El soporte principal de la piel llamado colágeno Disminuye y su rostro va perdiendo las proteínas y vitaminas Haciendo que aparezcan las líneas de las temidas arrugas Por eso la crema de placenta con colágeno Del tratamiento con vitamina A Le hará recuperar firmeza en su rostro Libre de toda clase de impurezas, contaminación y toxinas La crema de pura vitamina A Podrá ser sin dificultad absorbida Para conservar la juventud de su cutis Y que usted se sienta más bella y radiante La crema de placenta con colágeno Y la crema con pura vitamina A Ordenio hoy mismo el tratamiento de pura vitamina A Hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar el tratamiento de pura vitamina A con colágeno Hablándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 O visitándonos en nuestra página de internet Mayolabs.com Y al hacer su compra por este medio Tendrá un 25% de descuento Háblenos el día de hoy Y solicite el tratamiento de pura vitamina A Así es, claro que sí Bueno, pues háblenos, háblenos Nuestros teléfonos, como siempre A sus órdenes, las 24 horas Radica en la República Mexicana Marca el 0-1-800-0265-789 En la Unión Americana Tenemos el 1-800-545-0999 Estamos a sus órdenes Las 24 horas Ahora usted nos encuentra En nuestras plataformas sociales En Google, Facebook, Instagram y Twitter Así es, y ahora en YouTube También ahí nos encuentra Nada más visítenos Y bueno, pongo usted ahí Cuando entre a YouTube Ponga Mayo Radio Con Pablo Carrillo Y ahí va a escuchar Los programas internacionales De Laboratorios Mayo Así es que para que nos visiten En cualquiera de nuestras Plataformas El tiempo vence murallas El agua arrastra El agua arrastra retenes El viento dobla los pinos Paisajes de Chico Fuentes De Chihuahua a Sinaloa De Tijuana hasta Guerrero Las leyes van detectando A los que rolan dinero Un jueves 20 de junio Salieron a comisión El capitán y un teniente Al frente de un batallón En el rancho Los ciruelos A las dos de la mañana Iban a prender a Chico Se quedaron con las ganas Traía una bolsa de cuero Dicen repleta de tiros Y un juguetito de china Llamado cuerno de Chivo Retenes, muchos retenes Siempre lo supo burlar Los que buscaban a Chico No lo podrán agarrar Adiós río de Tamazula Ya no lo verás pasar Porque sufrió un accidente Cerquita de Culiacán Una cruz lleva su nombre Francisco Fuentes Jiménez Que no podrán ya tocarlo Ni el capitán Ni el teniente Los tiranos de Mexicali Los tiranos del Norte Y esto fue el corridazo De Chico Fuentes Faltando solamente ya ¿Cuántos minutos? Faltando 14 minutos Para las 6 de la mañana Que no le de pena De hablar de su problema Con la próstata Usted y todos los que tenemos próstata Estamos expuestos a los mismos problemas Y difusión de la próstata Aunque de diferente manera Hay severidad Si hay tratamientos para el cabello ¿Por qué no para la próstata? Si hay remedios para el resfrío ¿Por qué no para la próstata? Si hay remedios para el estómago ¿Por qué no para la próstata? Bueno, los laboratorios Mayon Ignora el hecho Que los hombres tenemos próstata Y que la próstata Se inflama Y causa problemas múltiples Que si se descuidan Pueden venir serias complicaciones E inclusive El terrible cáncer de la próstata Tiene problemas para orinar Se levanta varias veces Y lo único que logra Es dolor y desesperación Para eso le ofrecemos El efectivo tratamiento Para la próstata Y se llama Prostain Y se piden llamando Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y no le de pena Que todos los hombres Tenemos próstata Y para eso tenemos Prostain Pida Prostain A Laboratorios Mayo Líderes del Producto Natural Por más de 60 años Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Prostain Llamándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Prostain es un producto Que le garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Y si solicita Prostain A través de nuestra línea de internet Tendrá un 25% de descuento Automáticamente Visítenos Elmayolabs.com Y además Escuchará el programa De Los Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Háblenos O visítenos En nuestra página de internet Mi vida te hubiera dado Contento y enamorado De haberlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Si los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Eternidades de gozos Entre caricias mi bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Estuviste entre mis brazos Y me niegas Tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un seriaso Que de pronto Se apagó Amor con amor Se paga Y al mío Le pagaron mal Regrésate amor A mi alma No pierdas Por Dios La calma Y vuelvas A comenzar Amor Si tú la quisiste La debes De perdona Mejor es Que vivas Triste Recuerda Recuerda Que la perdiste No la vuelvas A buscar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Estuviste entre mis brazos Y me niegas Tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un seriaso Que de pronto Se apagó Los tremendos gavilanes Juan y Salomón Y esto fue El Seriaso Faltando solamente Ya nueve minutos Para que los cronómetros Saludables Les marquen Las seis de la mañana Laboratorios Mayo Sigue ofreciéndoles El hermoso semanario Que consiste En siete hermosas pulseras Que la recibe Con un chapado De tres capas De dieciocho kilates Se les mandará En su compra mínima De cien dólares Lo único que tiene que hacer Es hablarnos A Laboratorios Mayo En la República Mexicana Tenemos el 01-800-0265-789 01-800-0265-789 En los Estados Unidos Pueden llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Pida el día de hoy Su regalo Que consiste En un hermoso semanario Chapado en tres capas de oro De dieciocho kilates Pídalo Es gratis Es usted De las personas Que trabajan agachados O pasan largas horas sentados Ya no soportan Esos terribles dolores De los riñones Están preocupados Porque su organismo Retiene líquidos Los pies y las manos Se le hinchan Con los consecuentes malestares Entonces Ponga usted Mucha atención Riñocin En la solución Si Riñocin De Laboratorios Mayo El diurético Moderno y natural Que en su presentación De tabletas fáciles De tomar Le ayudarán a eliminar El exceso de agua En el cuerpo Y olvidarse De esos horribles dolores De los riñones Que a veces Le hacen llorar Con Riocin De Laboratorios Mayo Usted podrá desempeñar Mejor su trabajo Porque sus dolores Serán cosas del pasado Claro Si empieza a tomar Riñocin Riñocin Si Riñocin De Laboratorios Mayo Le lubrica Le lubrica el sistema urinario La vejiga Y todo lo que obstruya Las vías urinarias Háblenos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida Riñocin De Laboratorios Mayo Deje de sufrir Y que ya no le atormenten más Los dolores de espalda y cintura Que le ocasionan Los irritados riñones Pida y tome Riñocin De los prestigiados Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Que a tomar Riñocin En pocos días Sentirá la diferencia Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamar Al 0-1-800-0-2-6-5-7-8-9 0-1-800-0-2-6-5-7-8-9 Y recuerde que si hace Su compra en línea Visitándonos nuestra página De internet Mayolabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará los programas De Laboratorios Mayo Pida el día de hoy Riñocin De Laboratorios Mayo En la mañana Cuando el sol despierta Revive en mi alma La esperanza muerta Revive en mi alma La esperanza muerta Ay, 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 ay Como la ilusión Que triste es la vida mía Que llora por un amor Mis campos, mis flores Se mueren sin sol Ay, qué cielo tan azul Cuántas estrellas estoy mirando Ay, qué corazón tan duro Tiene la que estoy amando Nomás me dice que sí Pero no me dice cuándo Mi jacalito sin techo Ay, cómo extraña tu ausencia Dime chiquita que techo Vuelve a buscar mi querencia Ven pronto Ranchera Te espera Mi amor Ay, qué cielo tan azul Cuántas estrellas estoy mirando Ay, qué corazón tan duro Tiene la que estoy amando No mal me dice que sí Pero no me dice cuándo Le falta energía o a lo mejor es hasta diabético No todo es mala noticia Porque para su beneficio ya tenemos el Supernopal 9 El suplemento perfecto para recuperar esa sensación de salud y bienestar Y repito, si usted es diabético, esta noticia es importante ya que el Supernopal 9 es la única fórmula reforzada con aloe vera, ajo, perejil, lecitina, uña de gato, cartílago del tiburón, acaí y noni y todo esto concentrado y encapsulado para su uso fácil y efectividad Háblenos, nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas Para pedir al Supernopal 9 reforzado científicamente con los elementos necesarios para amenorar sus males y hacer el control de ellos Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 A sus órdenes, cualquier día y a cualquier hora, siempre al servicio de su salud Sea o no diabético para una mejor salud, un mejor producto Supernopal 9 Reforzado con acaí y noni Todo natural y muy efectivo para los que quieran bajar de peso sin sentirse cansados o agobiados Supernopal 9, el favorito de los diabéticos y con los antioxidantes más potentes que la naturaleza nos haya dado Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Ahora que si quiere hacer su compra por internet visitándonos en mayolabs.com Tendrá un 25% de descuento y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo Háblenos y solicite el Supernopal 9 Así es, claro que sí, el Supernopal 9 se lo va a mandar rápidamente a precisa vuelta de correo cuando usted lo solicite Oiga, yo creo que nos vamos, nos despedimos del programa correspondiente a esta preciosa y bella mañana La invitación, claro, para que el día de mañana nos acompañen en un programa más de la serie Que a través de nuestra red de emisoras Como siempre, su servidor y amigo Pablo Carrió les dicen muchísimas gracias Hasta mañana y que Dios me les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.